Divina de ilusión Sé que no se realizó sin tu calor Mi alma morirá pensando siempre en ti Dulce amor, ven a mí Recuerda vivir lo que tú y yo soñamos siempre Para nuestro amor No puedo más Siento que mi alma se desgarra Pues le faltan las caricias y los besos de tu amor Ven, dulce bien, dame la ilusión De saber que al fin de mí serás Divina de ilusión Sé que no me No puedo más Siento que mi alma se desgarra Pues le faltan las caricias y los besos de tu amor Solo de mí Solo de mí Mi unico amor 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 Amor